El hombre que lo decía, está ganando un poco de agua. No, yo le pago. ¿Por qué tiene el cuerno? No, no. Sí, sí, sí. ¿Qué está dejando de tener acuerdos? Es que son colmillos. Son colmillos. Son colmillos. Son colmillos. Ahí está. No voy a entrar, lo pongo. El Chief of mankind fue lo mismo. No era quien se quede, lo pongo. Lo primero. Se quedó más cortal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Fíjate que bien grabado Veraguri. Sí, hasta que lo estoy viendo mejor que ir a siete. Gracias. Gracias. Gracias.